Tú eres la más linda del barrio, la más chula. Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso. El programa Noche de Gana, conducido por Eddy Miró, fue una gran pantalla para los salcelos de esa época, donde podían presentar sus nuevos trabajos. Grandes videos quedaron de aquella época. Este es uno de ellos. Bobby Valentín, el cano extremera, cantando el tema ¿Dónde Irán? ¡Gózenos! Esta noche aquí también va a ser historia, junto con el maestro que tenemos, esa gran banda de muchachos jóvenes, talentosos, hoy en etiqueta nítida. Hoy están acabando. Ah, Bobby Valentín. Dentro de poco, mis amigos, estaremos escuchando, deleitándonos, enamorándonos, una vez más, con la voz de Vicentico Bardez. Pero ahora, vamos a bailar y vamos a gozar con la orquesta del maestro Bobby Valentín. Valentín, en Noche de Gana. ¡Gózenos! 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 Sola, triste, caminando ¿Dónde irá? ¿Qué será? Lo que ella lleva en su mente Que con la mano en la frente Sola va ¿Qué será? Lo que la tiene impaciente ¿Qué será? Tal parece que no sabe ¿Dónde está? ¿Qué será? ¿Qué será lo que le pasa? En vez de estar en su casa Anda sola por ahí Si no estoy equivocado Un amor la ha traicionado Que a la calle se tiró Sola, triste, trastornada Por estar enamorada De un amor que la engañó Allá va Volverás a la cuta ya de mamita y papito Que ellos te estarán velando Porque a falta de marido Amigos, salen sombrando ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Qué esa chica? ¿Dónde irán? ¿Será, será, será que te llegó Lo de ser mujer y no sabes qué hacer con eso? Y a las despeñas se les ocurre tú Que pertenece solamente a él y él se va ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irás a parar, mamá? ¿Dónde irán? ¿Esa chica? ¿Dónde irán? Si tú te entregaste y lloras ahora Soy dos caminos, siempre estarás sola Siempre estarás sola Una que te vayas a vivir la vida Y el otro que esperas a quien te recoja ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán mamá? ¿Dónde irán? ¿Esa chica? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Porque se siente solita ¿Dónde irán? Que conmigo le grita Que conmigo le grita ¡Cola, callado! ¡Cola, callado! Que te encuentres un albino Usted en pocos años en la piel Pero te hizo ya mujer ¿Quién lo convino? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán, mamá? ¿Dónde irán esa chica? ¿Dónde irán? Y si cometes un error en la vida Mamá, soltalo, te eches a llorar Y solo piensa que ese es tu destino Y goza si vuelve a pasar ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán, mamá? ¿Dónde irán esa chica? ¿Dónde irán? Cuando estabas tiernecita Todos te querían tocar Y ahora que tú te sientes solita Nadie, 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 nadie te quiere mirar ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Esa chica ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¡Allá va! Gracias.